El 2 de abril de 1982, valerosos soldados, en su mayoría jóvenes, fueron trasladados hacia las Islas Malvinas para ratificar la soberanía y recuperar el territorio ocupado por Inglaterra desde 1833. Lamentablemente, esa decisión estaba basada en desarrollar algo innecesario, inesperado e irrazonable como una guerra. En la trinchera, escrito por Graciela Medina, hoy que han pasado los años, parece una broma absurda. Y aunque no es la turba, hoy están en la trinchera. La familia malvinera defendiendo aquí su honra, de aquellos que con sus sombras y algunas historias siniestras, pretenden manchar la nuestra lanzando aquí sus supuestas lesiones de humanidad. Nadie le ha dicho a la gente que no nos representaban, que nuestras madres llevaban como estandarte el silencio. Nadie le ha dicho a esta gente que allí en nuestro cementerio, el rosario era el remedio para curar nuestros males. Pues, no sabíamos mortales, pero a pesar de todo eso, arriesgamos el pellejo, luchamos con valentía. Fue la bandera argentina que juramos defender y flameaban el cuartel de nuestro puerto argentino, las que nos marcó el destino de la entrega y el deber. Ahora, y ahora debemos ver, apostado desde una nube, la familia malvinera preparando su estocada, en silencio, educada, como siempre ha predicado, esperando esta vez firme con orgullo de soldado, ese mismo que de tantos familiares ha heredado. Y una vez, frente a frente, sosteniendo la mirada, defendiendo aquella historia que ya tantas veces contaba. Habrá que ver si se banca en la mirada penetrante los que nos representan, los cipayos vendepatria, los que creen que son dueños de la historia revelada. La familia malvinera es muy paciente y respeta. No habla de otras historias, no juzga a otros soldados. Pero no toquen la sangre, no toquen nuestros hermanos, no profanen su descanso allí en su lugar amado. Quédense con sus historias, que ya tienen su legado. No se metan con Malvina, que nadie, que nadie los ha llamado. Abrazo malvinero inmenso para todos. Ya tuvelo en Ruiz. ¿Alejante con actitud de actitud dejemales? ¿Alejante con actitud de actitud de oración? ¿imiông capacidades, con actitud de actitud de actitud de actitud bass? ¿ мне, bien, aunque voile no deuts ? ¡Gracias! Municipalidad de Villa Langostura. Gestión en Acción.